Y yo, y tu, y tu, y yo por siempre nos vamos a amar Y yo, y tú, y tú, y yo, nunca nos vamos a olvidar Y yo, y tú, y tú, y yo, por siempre nos vamos a amar Y yo, y tú, y tú, y yo, nunca nos vamos a olvidar Ya mucho tiempo es divertente pero no te olvides y te sigo queriendo Y es que mi vida es contigo y si tú no estás mi vida yo no la entiendo Porque no sé qué hacer si tú no estás mujer Tal vez si te fallé pero yo no lo quise hacer No sé qué hacer y te digo por qué porque contigo conocí cosas que no olvidaré Aprendí que el amor no es mandarse mensajes ni tampoco llegar diciendo mira lo que te traje El amor es confianza, tener fe y esperanza verte y sentir algo bonito en la panza Tal vez para comprarte un regalo no me alcanza pero este corazón por amarte no se cansa Y es que me gustas tanto que no te lo puedo decir Y es que mientras llanto yo quiero que estés aquí Y ni teniendo mi amor esto olvidaré aquí Porque tú me enseñaste lo bueno de vivir Perdona, en este momento mi mente reacciona Y me dice que he dejado ir una buena persona Ahora mis problemas nadie los soluciona Y yo never forgetis te amo niña enojona Y yo, y tú, y tú, y yo, por siempre nos vamos a amar Y yo, y tú, y tú, y yo, nunca nos vamos a olvidar Y yo, y tú, y tú, y yo, por siempre nos vamos a amar Y yo, y tú, y tú, y yo, nunca nos vamos a olvidar Te quiero a ti, solo a ti, no me importa lo que digan y que sepan todos que sigues siendo mi alegría Te prefiero a ti, antes que a mí y eso que jamás te dije todo lo que yo sentí Fuiste primordial en todas las cosas Antes no hubo por quien sintiera mariposas No te conté que por ti fue diferente A mí me valía, te burlará la del más gente Tampoco te dije que robas mis sueños Tampoco te dije que ya no apareces en ellos Yo te juré, nunca voy a olvidarte Aunque a veces eso me duela bastante Tu cara, tu sonrisa me envenena la vida El aroma de tu cuerpo mido sin día con día Te voy a esperar, hasta ya no respirar Y te voy a amar, hasta decir no puedo más Porque yo no miento, yo te sigo queriendo Te aseguro eres el dueño de todos mis sentimientos Y yo, y tú, y tú, y yo, por siempre nos vamos a amar Y yo, y tú, y tú, y yo, nunca nos vamos a olvidar Y yo, y tú, y tú, y yo, nunca nos vamos a olvidar No, no, oh, 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 oh Gracias.